Pues que se la pasan jugando al boli hasta la una de la mañana en la colonia CENIO P, en la calle Palmas. Y en la Flor de Durazno, se llama la otra calle, también ahí se la pasan jugando también hasta tarde. Pero yo vivo en La Palmas y es ahí donde nos están molestando y incluso han dicho que lo que quebren o si nos desbaratan los carros o le quebran algo a los carros que tenemos, que ellos no van a pagar nada, que los barquemos en otra calle porque ahí están ellos jugando y no podemos ya ni salir a la tienda porque a nosotros o a nuestros niños pues les dan un pelotazo. Y son señores ya pues casados y muchachos y de todo jugadores ya buenos para jugar al boli que que si dan los golpes duros. Y pues para el secretario que dijo que los felicitaba, pues porque el sábado yo fui otra vez ahí con el tránsito de vialidad y me tomaron nombre y todo y nunca fueron. Estuvimos esperando que fueran a decirles que ya dejaran de jugar porque pues ya era muy tarde y no fueron. Oye, así el secretario se va a hacer cargo para pasar ahí con él ya cuando hagan los daños y ir con él ahí para que él pague todo.